Aunque existen más de 500 variedades de este fruto, este es el único vegetal que al igual que los animales, ha sido agrupado en razas según sus características comunes, porque el horticultor que empezó con sus estudios así las llamó. Hoy en Agrotendencia estaremos conociendo cómo es el cultivo comercial del aguacate y las propiedades que tiene este fruto como alimento. El aguacate es originario de Mesoamérica, específicamente de la región que hoy lleva por nombre México y Guatemala. Se sabe que se cultivaba por lo menos 12.000 años antes de la llegada de los españoles. Y la palabra aguacate deriva de la palabra maya natual, que con el paso de los años ha sufrido variaciones fonéticas y ha tomado diferentes nombres según las diferentes regiones. En Colombia actualmente al fruto se le conoce con el nombre de palta. En Venezuela al fruto se le llama aguacate y al árbol aguacatero. El aguacate pertenece a la familia de las lauracias y el árbol o aguacatero se caracteriza por ser extremadamente fuerte, con una vida útil de hasta 50 años. Su tronco de ramificaciones vigorosas puede alcanzar hasta 30 metros de altura y sus hojas son alternas y muy brillantes. Wilson Popenoe fue el horticultor que definió cada una de las razas de aguacate. La raza mexicana presenta plantas muy resistentes al frío, de frutos pequeños, con peso de 90 a 180 gramos, de cáscara delgada y pulpa con un alto contenido de grasa. Las variedades duke y mexicola son de esta raza. La segunda raza es la guatemalteca, que a diferencia de la mexicana, presenta frutos más grandes, de cáscara gruesa, con un alto contenido de grasa, los cuales son menos resistentes al frío. Las variedades choquet, nelán, caja seca, polo liso y polo negro son algunos híbridos de esta raza. Y la raza antillana, que se adapta mejor a tierras bajas, con frutos más grandes, pero con menor contenido de grasa. Las variedades catalina, criollo, russel y simonts son de esta raza. Por lo general, el fruto de la variedad criolla, presenta una cáscara rugosa, que proviene de plantas altas, con hojas rugosas y brillantes. Mientras que la mayoría de los frutos híbridos, presentan una cáscara lisa, que proviene de plantas con hojas lisas y opacas, que normalmente son de menor altura. Tenemos otros materiales que pueden ser más productivos que los ya presentados anteriormente y que tienen características de alguna tolerancia a ciertos hongos del suelo. Ejemplo de eso, tenemos el Santa Clara, tenemos Santa Ana, tenemos el Ortega, que son materiales criollos que se pueden adaptar a la zona baja y que son altamente productivos y que tienen poca vecería o alternancia en la producción. Entonces serían otras alternativas que puede tener el productor al momento de escoger un material óptimo para llevar al campo. La reproducción de la planta de aguacate se puede hacer por medio de semilla o por medio de injerto. Siendo lo más recomendable para los cultivos comerciales el injerto, por producir frutos más uniformes en cuanto a tamaño y forma. Para realizar el injerto, lo más recomendable es utilizar como base o patrón el aguacate criollo, por ser más resistente y por adaptarse mejor a nuestras condiciones. Y se debe injertar con la variedad que produzca los frutos con las características que deseamos obtener. El injerto más exitoso es el tipo terminal. Para ello, ambos cortes, tanto el del patrón como el del injerto, deben ser iguales y alineados para que la savia se adhiera y circule. Luego se asegura con una cinta adhesiva que lo protege del exceso de luz solar y del agua. Es recomendable cortar las hojas que broten del patrón y dejar salir las hojas de la variedad injertada, que al cabo de tres meses ya está en condiciones para ser trasplantada al campo. Una de las metodologías para la siembra del aguacate es conservar una distancia prudente mientras la planta desarrolla. Los requerimientos mínimos pudieran ser ocho metros de distancia entre mata y mata y un requerimiento óptimo pudiera alcanzar los 12 metros de distancia entre plantas. Esto te fortalece la planta porque en el contorno de la planta pudiera ella tratar de arrojar la mayor cantidad de frutos. Acuérdate que la planta necesita nutrientes en toda su extensión de las raíces y las condiciones de los rayos solares que fortalecen a la planta para la expansión del mismo desarrollo de la planta en ese caso. Durante el primer año, la planta de aguacate debe ser regada con alrededor de 15 litros de agua cada dos días, sobre todo en el periodo de sequía. Una vez que la planta esté formada, se debe mantener un riego uniforme alrededor de la planta cada 10 días con un buen drenaje para los suelos arcillosos. Es recomendable aplicar por medio de fertilizantes foliares microelementos como cobre, zinc, manganeso y boro una o dos veces al año. Para ello se deben efectuar análisis químicos del follaje. También se abona alrededor de la planta en la etapa de floración, fructificación y después de la cosecha. Se deben utilizar fertilizantes a base de sulfatos, sulfato de amonio, sulfato de potasio, nitrato de amonio, nitrato de potasio o aquellas fórmulas que al final tienen de radical SP. Nunca se debe usar el CL o a base de cloruro porque vamos a tener problemas más adelante con el cultivo. La flor del aguacatero presenta asincronía de polinización, lo que quiere decir que aún cuando la flor es hermafrodita, el órgano sexual femenino no está receptivo en el mismo momento en el que el masculino libera el polo, por lo que hay que buscar la sincronización sembrando diferentes variedades. Según la variedad, existen dos tipos de flores, las tipo A y las tipo B que dependiendo de la altitud a la cual se encuentre el cultivo presentan diferente comportamiento. En nuestras condiciones, los aguacateros con flores tipo A abren como femeninas en la mañana cerrando al atardecer y luego abren como masculina al día siguiente, mientras que las flores tipo B se comportan al revés. Por lo que se hace necesario sembrar ambas variedades para que pueda existir sincronización y hayan tanto flores masculinas como femeninas abiertas en el mismo momento y los agentes polinizadores puedan hacer su trabajo. El polo, que es de tipo floral B y es un híbrido de guatemalteco por antillana con dominancia antillana. Y tenemos el NELAN o CENIA 4 que es un híbrido de guatemalteco por antillano también dominancia antillana y es del grupo floral A. ¿Por qué se habla de que deben ser A y B? Porque el polo debe ser el polinizador o el receptor de acuerdo a lo que quiera el productor. Si al productor le interesa producir más polo ya ese sería el receptor y si quiere producir más el NELAN ese sería el receptor. ¿Por qué? Porque el aguacate los órganos femeninos y masculinos no maduran al mismo tiempo y necesita un polinizador y un receptor. Una de las enfermedades más comunes que afecta al fruto del aguacatero es la cercosporiosis que es causada por un hongo y se caracteriza por manchas irregularmente distribuidas de color café que van desde la cáscara hacia la pulpa. Para su control se recomienda la aplicación de fungicidas cúpricos primero durante las brotaciones vegetativas luego durante la floración y luego durante la fructificación. También se puede aplicar cada vez que lo amerite. Una de las plagas más comunes que atacan a los aguacateros es el chinche el cual va causando un bronceado en la hoja de la planta hasta secarla completamente. Para su combate se recomienda aplicaciones mensuales con insecticidas sistémicos. Otra plaga es el taladrador del fruto cuya larva se introduce en la piel del aguacate cuando está en pleno desarrollo descomponiendo su pulpa por completo. Su único control es eliminar todos esos frutos enterrarlos por debajo de 30 centímetros y eso vamos a ir ganando el 50% del problema o el ataque existente. Ahí lo que hay que hacer es control preventivo porque ya después que tenemos la plaga dentro de nuestro cultivo tenemos que la pérdida es grande porque cuando nos damos cuenta ya es porque el fruto va a ser el momento de la cosecha. Y se pierde gran parte de ella. Durante la poda se recomienda cortar las ramas de crecimiento horizontal que estén muy largas y enseguida aplicar una fumigación leve con insecticidas para evitar la entrada de algunas plagas que pudieran perjudicar a los tallos del aguacatero. Otra cosa es cuando se hacen las podas en el campo debemos desinfectar las herramientas exhaustivamente para no contaminar más con los hongos que podemos tener en el suelo o en el ambiente y perjudicamos al cultivo. Cuando se realiza el control de las malezas se debe tener mucho cuidado con la manipulación de las herramientas cortantes cerca de la base de los árboles para no provocar heridas que puedan ser la entrada de hongos causantes de la marchitez del aguacatero. El periodo que va desde la floración hasta la maduración fisiológica es característico de cada cultivar. En la raza antillana este periodo dura entre 5 y 8 meses. En la raza mexicana entre 6 y 8 meses. Y en la guatemalteca entre 10 y 15 meses. Para que el aguacate pueda ser cosechado hay que esperar que esté fisiológicamente maduro porque si no la piel o cáscara se arruga y la pulpa no se ablanda adquiriendo un mal aspecto y sabor. Una vez que ha llegado a su maduración fisiológica y es cosechado hay que esperar entre 4 y 10 días dependiendo de la raza para que se ablande y pueda ser consumido. Cuando el fruto ha llegado a su maduración fisiológica la semilla se siente suelta en el interior del fruto la piel pierde brillo y el pedúnculo se quiebra con facilidad lo que permite la cosecha. Si hablamos de rendimiento tendríamos que hablar de cada una de las variedades una de las variedades que mayor rendimiento da es el choquete como inicialmente te lo decía y seguidamente está el caja seca porque las variedades lisas como el ruse el catalina el nela y el polo que son una de las que se cultivan en estos sectores no produce tanto rendimiento la planta como tal por supuesto en esa época el costo del aguacate es un poquito más elevado pero hablando de cantidades y en kilos la planta choquete te produce te puede producir una planta de 7 8 años hasta 900 mil kilos por planta. lo importante del manejo post cosecha es que el aguacate sea manipulado en el menor tiempo posible y con los controles de calidad exigidos para que el fruto se conserve y llegue al comercio en buen estado a la hora de comercializar los aguacates los aspectos que más se toman en cuenta son el tiempo de oscurecimiento o pardeamiento de la pulpa el contenido de grasa y el porcentaje total de pulpa que contenga el fruto las variedades que contienen mayor porcentaje de pulpa son la choquete la polo liso y la caja seca mientras que la variedad criolla es la que tiene menor porcentaje de pulpa y tiene un sabor más simple que la mayoría de los híbridos la comercialización del aguacate es una de las más frecuentes y de mayor rotación es el aguacate choquete aunque es sobre la producción que hay en el país básicamente el comerciante busca la variedad de concha lisa como la catalina y el polo liso y el rusel que es un aguacate alargado que en algunos casos la gente piensa que es un aguacate criollo por su forma pero realmente es un aguacate injerto presenta una característica extraordinaria por su naturaleza y es un aguacate muy comercial en estos tiempos los cultivares explotados actualmente de forma comercial son el resultado de muchos años de selección que han sido orientados básicamente a obtener una planta que produzca buena cantidad de aguacates y muestre buena adaptabilidad a las condiciones en donde se encuentren pero el mercado internacional es muy exigente y las nuevas investigaciones se están orientando hacia obtener una planta de baja altura para facilitar la labor de cosecha y que sus frutos tengan mayor porcentaje de pulpa uno de estos estudios se basa en la realización del doble injerto lo que quiere decir injertar sobre un patrón de cuatro meses ya injertado con una variedad intermedia un segundo implante con la variedad que se desee para la copa la cual demorará un mes en rebrotar y de esta manera nosotros estamos obteniendo plantas de bajo porte por una parte y que la característica que le induce el injerto intermedio es que haya varias floraciones durante el año o haya una mayor producción eso es la parte investigativa de la parte comercial se pueden utilizar también patrones entre cuatro o seis meses hacer un injerto y también tendríamos planta a un año investigaciones han demostrado que el aceite de aguacate tiene propiedades muy similares a las del aceite de oliva con la diferencia que el aguacate se procesa sin la piel por lo que posee pocas cantidades de sodio y es rico en potasio relación que favorece el descenso de la presión arterial con la consecuente disminución del riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares en México el aceite de aguacate se utiliza en la industria de los alimentos para preparar enlatados en la industria de los cosméticos en la preparación de jabones lociones y cremas para el cuidado de la piel y en la industria farmacéutica en la formulación de bálsamos y pomadas el aguacate es rico en vitaminas A B6 C y E su contenido de grasa es alto cada 30 gramos de aguacate contienen 5 gramos de grasa quizás no se le ha dado la importancia a este cultivo como la merece nosotros debemos de fomentar el cultivo del aguacate dado las propiedades las bondades que tiene por la calidad de aceite que tiene tiene unos ácidos grasos monoinsaturados que serían como los limpiavenas del cuerpo humano son recomendados para las dietas son las grasas sanas que llaman que se llevan a las grasas pesadas entonces el aguacate debe ser fomentado a la incorporación en el consumo diario de las personas y como un cultivo también para exportación a pesar de que tengamos mercados fuertes como México y Brasil que hay que jugar con la ventaja comparativa de Venezuela que puede salir en algún momento manejando la floración en épocas que el precio es mucho mayor vemos que hoy en día se vienen dando siembras de 500 600 800 árboles por granja en estos sectores y eso pudiera colocar a Venezuela en un país importante sobre todo por la calidad del fruto si comparamos algunos frutos nacionales con algunos frutos importados hemos observado que el fruto nuestro por supuesto garantiza mejor calidad mejor textura en el aguacate y el sabor es completamente diferente a otro fruto por lo menos el fruto mexicano que es uno de los que más se comercializa pero el sabor del aguacate venezolano lo supera esto nos daría una ventaja de que nosotros tratando de lograr una producción para la exportación pudiéramos competir a nivel de esos países también productores de aguacate el principal productor de aguacate a nivel mundial es México con una producción aproximada de 970 mil toneladas métricas anuales seguido por Estados Unidos que produce alrededor de 210 mil toneladas métricas menos de la cuarta parte de lo que produce México luego le siguen Chile Israel España y Sudáfrica mientras que los principales consumidores tomando en cuenta el consumo per cápita son los franceses los alemanes los canadienses y los japoneses abasteciéndose básicamente de importaciones cada año el consumo de aguacate tanto como fruta fresca como en aceite crece teniendo aquí en el trópico un gran potencial para abastecer este creciente mercado muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición de agrotendencia gracias